Ha estado en vigencia la ley de incentivos por crisis sanitaria, donde en la primera etapa teníamos un descuento del 50%. Ahora ya no estamos con ese descuento, pero sí anunciar que hasta el día de hoy tenemos un descuento total de un 40%. Es decir, tenemos, según nuestra ley 40 euros en vigencia, tenemos un 10% más la ley que se aprobó en el Consejo por Crisis Sanitaria, que el 30 sumarían los 40%, que hoy vence también ese 40%. A partir de ahí tenemos el otro tramo, también según nuestra ley, el 5 más el 30. O sea, todavía tenemos descuentos, tanto en inmuebles como en vehículos, de un 35%, que sería del 29 al 31 estaríamos hablando de miércoles y jueves solamente, porque ya el 31 se trabaja de manera continua, entonces tenemos poco tiempo. Y así también informar de que el perdonazo también vence el fecho 31 de diciembre. Esta ley del perdonazo toma en cuenta las deudas de gestión de impuestos anteriores, es decir, desde el 2018 hacia atrás. Entonces, esa ley del perdonazo también vence el 31 de diciembre, donde se anulan todos los intereses y las multas, y a la cual hemos tenido una bastante aceptación por la población. Hay muchas personas que se han opersonado a dar, inclusive, de baja algunas licencias de funcionamiento. Entonces, esto ha abierto puertas para que la gente comience a regularizar y cerrar sus licencias, sin pagar las multas y accesorios, inclusive en algunos casos, realizar una baja con deuda, dependiendo, pero, de cada caso.